Estas láminas de cobre las estamos instalando en todos nuestros centros de salud, en los puntos donde se recibe y hay algún tipo de contacto con nuestros usuarios y tienen el objetivo de evitar la propagación del virus. En este punto es donde tenemos más contacto con los usuarios, ya que hay mucha manipulación de carnet, el contacto al hablar con los pacientes. La verdad que fue una súper buena decisión en haberla instalado en este lugar. Y estas iniciativas las realizamos junto a Dr. Q. Gracias a ellos, ¿cierto? Juntos cuidamos a nuestros Puente Altinos. ¡Gracias!